Música 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 Loreco Has pedido ser joven del cordero que la espera Todos los jovenes del cordero pueden asentarse la de las mujeres medias Energías Música Música y l y y Gracias. Gracias. ¿Quieres, con un propósito siempre renovado de conversión, dar testimonio de Jesús, esforzándote en vivir como hija de la luz, siguiendo el modo de vida del Evangelio y rechazando el del mundo pagado? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Aprendiendo de la Virgen María, ¿quieres meditar la palabra de Dios y guardarla en tu corazón hasta que arda como el de los discípulos de Maús cuando en el camino Jesús les explicaba las Escrituras? Así, ¿quieres dejar de transformar, recrear por la palabra de Dios? ¿Quieres distribuirla a los jóvenes con los que estás cada día, para que sea su esperanza, la llama y la luz de sus vidas? Sí, quiero, con la gracia de Dios. En unión con todos los jóvenes perseguidos en el mundo a causa de la fe, ¿quieres recibir junto con ellos la fuerza que el Espíritu Santo da a los mártires para dar testimonio de Jesús con toda tu vida? Sí, quiero, con la gracia de Dios. En el corazón de la Iglesia, ¿has reconocido en la familia del Cordero tu familia? ¿Quieres con ella amar a Dios, al prójimo y especialmente a la Iglesia, a los sacerdotes, a los pobres, a los más pobres, a los miembros de esta comunidad? Sí, miembros, con la gracia de Dios. ¿Quieres acoger toda la felicidad que Dios quiere para ti, la que Jesús promete a los que lo siguen? Sí, quiero, con la gracia de Dios. ¡Quieres acoger toda la felicidad que Dios quiere para ti, la que Jesús sabe de la Iglesia, a los más pobres, a los más pobres, a los más pobres, a los más pobres. Desde ahora eres joven del Cordero. ¡Aleluya! 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 Confiamos en tu compromiso y en tu vida, David y en María, en las cantantes magníficas, pero podemos cantar otra. ¡Aleluya! El Señor hizo en mi maravilla y mi alma exulta de voz. En mi carne se cumple la promesa. ¡Aleluya! 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 La melodía más bella que he escuchado, brotó Señor de tus labios enamorados. Decía en mi nombre que ya me habías salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. ¡Aleluya! Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Aleluya! 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 La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre, mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Te seguiré a donde quiera que tú vayas Te seguiré a donde quiera que tú vayas Gracias por ver el video Gracias por ver el video